Argentina en noticias. Creció un 10% la cantidad de argentinos que viajó al exterior. Un informe del Ministerio de Turismo y el INDEC indica que en julio, mes de las vacaciones de invierno, salieron del país 218.437 personas, un 9,9% más que en igual mes de 2012, y gastaron 275 millones de dólares. La medición oficial se elabora sobre la base del tráfico en los tres principales aeropuertos internacionales del país, Ezeiza y Jorge Newbery, en Buenos Aires, y el de la provincia de Córdoba, además del puerto de Buenos Aires. Experiencia Aerolíneas en Tecnópolis. Un avión Boeing 737-200, acondicionado especialmente para esta edición de la megamuestra, recibe a los visitantes con su tripulación a bordo, para que todos puedan vivir la experiencia de volar. Desde el check-in y el embarque hasta el aterrizaje, pasando por el despegue y el vuelo, los pasajeros de esta aventura para grandes y chicos viven como si fuese real la sensación de viajar por el país. Es tal cual la resimulación de un vuelo. Van a ver que está la parte del check-in, donde la gente, nuestros compañeros, le entregan la tarjeta de embarque, como si fuera realmente un vuelo. Ahí les va a decir la ruta. Tenemos cinco rutas distintas para volar por todo el país. Todo lo que es parques marítimos, los bosques, las montañas, todo lo que es rutas dentro de la Argentina. Una vez después que hacemos el preembarco, esperamos ahí el vuelo ya que está todo preembarcado, tomamos acceso al avión por la escalera y ahí entonces tenemos 60 asientos ubicados todos cómodamente para que realmente sea un avión de verdad, es un avión de verdad que están volando. Es una vez que comienza el vuelo, ahí entonces empieza a ver todas las imágenes que demuestran todo lo que es todo un despegue, todas las imágenes de Argentina y el aterrizaje. El gobierno nacional oficializó el aumento de topes para las asignaciones familiares. El tope para acceder al beneficio, que era de 8.400 pesos por cada cónyuge, pasa a 15.000 pesos, mientras que el de 16.800 pesos por grupo familiar se eleva a 30.000 pesos y se aplicarán a partir de este mes. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar